Pedro y su familia vivieron en Picaleña en los años 70. En este lugar sembraron árboles de naranja y una huerta casera. El clima según Don Pedro en esa época ni vagué, era muy agradable y la tierra muy fuerte. Recuerda que tenía tres gallinas, vaca, chirosa y la peleta. Ah, y una vaca Lola, buena productora de leche. A mediados del 90 sus hijas se fueron a estudiar a Bogotá. Todo empezó a cambiar, la ciudad creció, el transporte y la industria. Don Pedro aún vivía en la finca con Doña Ana en ese sector. En el 2000, Don Pedro decidió vender porque por el ruido de los carros, la emisión de gases y los desechos de las fábricas, el cambio climático con el tiempo se sintió. Las hijas regresaron a trabajar a la ciudad, la una en Cortolima y la otra en Ideam, donde antes quedaban la región donde vivían. Un proyecto de energías limpias y alternativas se empezó a generar. Además de la reforestación, con zonas verdes amplias y como Tatiana ya es ingeniera ambiental, hablaba de que estas ya eran acciones para mitigar el cambio climático. Ella y su hermana propusieron también a las industrias, que ahora eran tantas en Ibagué, implementar tecnologías eficientes que disminuyeran las emisiones de gases de efecto invernadero. Increíble pero cierto, en el 2030 la ciudad lo logró, disminuyó sus emisiones de CO2 y la calidad de vida mejoró. Don Pedro, ya muy viejito, compró una finca en el Totumo, Corregimiento de Ibagué. Allí vive con Doña Ana y sus dos nietos, a los que esta historia les contó. Allí tiene una casa muy grande, con una huerta, muchos árboles de naranja, un criadero de gallinas y una nueva vaca Lola. Allí vive con Doña Ana y sus dos nietos, a los que esta historia les contó.